Sí, sí, sí. No, el objetivo principal nuestro es tratar de ganar los puntos necesarios y poder llegar a Rusia. Y si no, por supuesto, ya después se abrirán posibilidades con tranquilidad, ¿no? Porque yo hace, gracias a Dios, 12 años y medio que no paro de trabajar, con continuidad y agradecido, bendecido, pero igualmente con tranquilidad esperando una muy buena opción. Ojalá, Argentina me encantaría, porque siempre uno quiere también dirigir equipos grandes o tratar de ser protagonista en nuestro fútbol, en el fútbol argentino, que es un fútbol muy competitivo y tiene cosas especiales, ¿no? Muchas cosas especiales.